Hola chicos, aquí estamos otro día más, un nuevo vídeo en el día de hoy, a la madre, ya hay gente por aquí Nos vamos a... bueno, es un gran día Bueno, sí, hoy es un gran día, chicos, porque mañana es 12, mañana es el día de la Virgen de Guadalupe Así que hoy día 11 vamos a ir a cantar las mañanitas como el año pasado Bueno, 11, pero el 12, cuando sean las 12, ¿no? A las 11 lo hacen como el año pasado, que igual es una hora antes Ah, súper bien Y eso vamos a cantarle como el año pasado, el año pasado estuvimos en la Basílica Este año estamos en Mérida también, pues para abrir una estudiante nueva Seguimos en poder viajar, chicos, mucha gente que lo pregunta Aún no nos ha llevado el pasaporte nuevo después de lo del asalto Así que, pues aquí nos tenemos que quedar, estamos bien en Mérida también Y pues, pues eso, para los que se preguntan por qué no viajábamos Y por qué no íbamos a Ciudad de México y así Sí se iban a venir con los domicilios, pero no se pudieron, así que Aquí nos quedamos, aquí vamos a disfrutar igual Y así vivimos como se vive en nuestra ciudad Gente bella, gente hermosa que vemos por aquí, aparte de mi esposa Por cierto Mira cuánta gente hay, eh Sí, hay mucha gente Y vamos a llegar a la iglesia Nunca hemos estado en nuestra iglesia No, así que también otra por primera vez Hay mucha gente que se vuelve Y también nos dijo Natalia antes que estamos con el señor Estamos aquí con el señor y la familia del señor Nos dijo que pasó mucha gente ya de la peregrinación Así que vamos a ver si encontramos a alguien Y si vemos cómo el año pasado tenemos gente de rodillas y así Para poder entrevistarnos Esta iglesia es una de las más representativas de la Ciudad de Mérida Donde llegan las congregaciones de antorchistas Y personas que quieren rendir tributo a la Virgen Está la iglesia de San Cristóbal Que está en la calle 50 por 71 y 69 Si no me loco Entonces van llegando esas congregaciones de peregrinaje Que vienen de diversas poblaciones Incluso de otras ciudades o de otros estados prácticamente ¿En serio? A traer, sí Hablando de estados del sureste Hay gente de Campeche, Quintana Roo Que en algún momento llegaron a hacer alguna promesa Y no es muy, no es parecida a, obviamente a la iglesia de la Basílica Así es Entonces este es muy distinto, es muy pequeña, muy regional Pero es un lugar que se considera O sea, hay un nicho de la Virgen Aquí a un costado Y pues ya todo lo que viene siendo la entrada hasta Muchas gracias, un costado Nos vemos Muy buenas noches Bye, buenas noches Mira eso Dale tú un beso, no él a ti Un beso Edric Ponte chingón Oye, dices que llegan campechanos también Pero llegan mañana, ¿no? Porque hacen las cosas al revés No, no es cierto Campechanos, por favor, no me maten Todo bien, era un chiste Local Local, yucateco En bicicleta Si fijaron chicos que es la bandera Verde, blanco y rojo ¿Te fijaste la bandera amor? Los colores Chicos, como ven, ¿eh? Vamos a comer algo Porque la verdad Es que ya hay hambre Y lo mejor de todo es que está Justo al ladito de la iglesia La hueva Ya la vi Está hermosa ¿Qué vamos a pedir al Darita? Pues digo, no sabíamos que pedir Salsipapas, Salsipulpo Y o hot dog Entonces vamos a pedir Un hot dog Pantatas Así que Un hot dog Pampapas ¿Qué dijiste? Ah, huevo, huevo Vámonos Con pampapas Está larguísima esta baña Sí, está larga Pero me dijo que prefería la larga, Alex Aprovechito Como siempre Como dijeron ellos No pueden pegar un vídeo de Dar y Alex Si no es comiendo Chicos, nos vamos a ir a un costado Porque nos dijeron ¿Qué había en el costado, amor? Velas, ¿no? Había muchas veladoras A ver Ah, qué bueno esto, chicos Hay mesas para comer Está súper bien Antes vimos a gente Que tenía camisetas De Ciudad de México, amor ¿Habrán venido? Está muy cañón eso, ¿no? Luego preguntamos Sí, porque ponía Ciudad de México Pero abajo ponía algo Yucatán Ah, bueno Entonces no lo sé ¿Qué son ustedes? No te respondemos Nosotros respondemos Somos santos fiestas Somos santos chistas Pobres fuertes y llanos Pobres fuertes y llanos Corremos por María Corremos por María Porque es nuestra guía Porque es nuestra guía Y a quien no le guste Y a quien no le guste Y a quien no le cuadre Y a quien no le cuadre Que chiquitipumba la brimbo más Chiquitipumba la brimbo más María María Ra, ra, ra ¿De Tijamal? Corra, corra Miren chicos, tienen de Campeche Para que vean que sí llegaron hoy Y que era una broma ¿Ok? No me funen Chicos, me quería preguntar ¿Desde dónde vienen? Y si es el primer año que viene Tequi, Yucatán, de Nueva ¿De Yucatán? Ok Ah, ok Yucatán aquí, chiquit, pueblo Tequi ¿A cuánto está de distancia más o menos de aquí? 60 kilómetros 60 kilómetros Se le hicieron andando en bici, en coche En bicicleta ¿En bicicleta? Sí ¿Y es el primer año que lo hacen? No Yo ya llevo 4 años ¿Y cuál es el motivo de hacerlo? Es por la devoción Es una promesa No, 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 no Bueno, pues mucha suerte Gracias Una pregunta ¿Por qué viene con antorcha? Para la luz guiar el camino ¿Y desde dónde vienen? En Cana Cine Ah, ok Venimos con ellos Corriendo ¿Corriendo? Sí Pues pasen linda noche Gracias Les pasen súper bien Yo lo hago con emoción Hoy vengo cansado Descalzo, sin zapatos Sin nada Solamente yo lo hice por dos Cosas Por la virgen Por mi familia Gran enfermo Y por un accidente Que tuvo mi sobrina Se le abrió la garganta Y yo eso es lo que vine a hacer Este es mi séptimo año Que estoy haciendo Recorrido como un antorchista Y miren Creo que miren Eso Yo lo voy a vivir Por mi ¿Qué bonito? Sí Sí, mira Miren 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 Ok chicos Vamos a entrar a la iglesia Vamos a entrar por el lateral Porque está lleno en la puerta Literal Así que nada Vamos adentro Y vamos a verla Porque por lo que parece Está bien bonita Mira toda esa gente O sea Esa gente Está haciendo la peregrinación Entonces entra Va hasta la virgen Se presina Y normalmente Si son grupos Pues enseñan el estandarte Que los reconoce Y luego Le dejan las ruedas Que le trajeron a la virgen Que pueden ser flores O lo que quieran traer Y está llenísimo de flores Mira por allí Oye negra Que este ritmo No lo puedo soportar Tu marido no me quiere Por tu modo de bailar Oye madrecito Que deseo Te llevo a vacilar Vete mi negrita Lina para guarachar Me quería preguntar Desde dónde vienen Y si alguien viene pedaleando Si se turnan Si son muchas personas Las que vienen Somos la familia Gutiérrez Canto Entonces Venimos de aquí De las Parniento O sea De Plaza Oriente Pedalea Mi esposo Mi Mi Yerno ¿Vienen todos los años? Todos los años Todos los años Todos los años Pero por eso Venimos a darle gracias Otra vez a la virgencita Para que nos venga Permita venir cada año Que todo esto se vaya ¿Qué no? Tienen muy bonito De verdad La representación que tienen Gracias Muy amable Que disfruten mucho la noche Gracias Igualmente Hasta luego Vaya bien Está buena Pero eso me decido No se pudo resistir Chicos Me llevo diciendo Esta marcasita Desde que llegamos Yo tiempo No comía una Ni la salchicha El hot dog Ni las patatas Ni nada Te hicieron Cambiar de opinión ¿Eh? Y yo con mi paleta Chicos Ya queda menos Para las mañanitas Amor Te he grabado Porque te ves de frente Y ese pintalabio Es donde se puede adquirir Chicos Servíos a la misa De las 11 Miren la gente que hay Brotala de gente que hay ¿No? ¿Viste todo eso? Hacia atrás Locura No, ahora ya no se puede Chicos Nos vamos a una novena Que es una celebración Pero más chiquita Más chiquita ¿No? Pequeña Ok Y a ver cómo celebran ellos también Pues el día Ajá Y vamos a dar aquí las mañanitas Pero pues son a las 5 de la mañana Y creo que no tenemos fuerzas Para quedarnos a las 5 de la mañana No Nosotros sí Pero hay gente que no Vamos allá Y hay mariachis, ¿no? Sí Va a haber mariachis A huevo Y vamos a dar aquí las mañanitas Y vamos a dar aquí las mañanitas Es muy normal cantarle con mariachis a la virgen Sí Son las mañanitas En realidad las mañanitas en tal lugar Bueno, depende del presupuesto Pero la idea es que el mariachis le brinda homenaje Claro Es muy común que en la fiesta, el día de la madre En alguna celebración le celebran con mariachis Como en México Es muy común que en la fiesta, el día de la madre Estos chicos en maya se llaman Tosh O sea, dar el agradecimiento Es muy común que en la fiesta, el día de la madre Es muy común que en la fiesta, el día de la madre ¡Felicidades! 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 Nos encontraron esta chica tan guapa. Oye, voy volviendo tu camiseta, eh. De la pañoleta. De la pañoleta. Ahí está. Adiós. Catito. Catito. ¿Dónde está? Mira lo hermoso. Bartola. ¿Bartola se llama? Sí. Hola, Bartolita. Hola, Bartola. Ahí. Por aquí tendría que haber peces, ¿no? Sí. ¿No los ves? Son transparentes. ¿Qué pasó? ¿Ya está listo, Sara? ¿Ya? Hola. Hola a mi hijo. Hola. 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 ¡Hola! Gracias por ver el video.